Bueno, hoy continuamos en la JAL, en el estudio de nuestro plan de desarrollo. Ayer entregamos el borrador del plan de desarrollo que elaboramos en el despacho. Todo esto fue una construcción con base en los encuentros ciudadanos, las recomendaciones del CPL. Aquí se pueden ver reflejados los diferentes grupos poblacionales que tienen GATIVA. También estamos buscando la transversalización en muchas áreas, ya que es necesario que los diferentes grupos poblacionales sean beneficiados en diferentes aspectos, no que los enfoquemos en un solo proyecto. Y hemos visto unas mejoras muy buenas en el plan, digamos, de los adultos mayores. Entonces, pues de inicio usted mejoró mucho, mucho esta parte, les ha dado cosas que les han encantado. Queremos saber en el plan de desarrollo que se ha estipulado para ellos. Bueno, en el plan de desarrollo continuamos, continuamos con el subsidio C. Allí es una directriz del alcalde mayor Enrique Peñalosa, continuar con los subsidios, son los derechos que ya adquirieron y vamos a continuar manteniendo el nivel de cobertura que tenía. Y así mismo, los adultos mayores van a seguir siendo parte importante de nuestra comunidad, van a estar beneficiados en temas de deportes, en temas de cultura, porque vamos a seguir trabajando de la mano con ellos. Y por último, ya ha sido el tema, que ha sido el tema de boom durante los últimos tres meses, que es el de habitante de calle, porque vemos que algunos están migrando a partes de Engativá, Pueblo, un poquito más acá, que se ha hablado en este plan de desarrollo sobre ese tema. Aquí en este caso, habitante de calle, la alcaldía local va a trabajar de la mano con integración social. Ellos están creando proyectos muy interesantes, precisamente aquí en la Secretaría de Integración Social, de un debate muy importante en el Consejo de Bogotá, en donde mostramos como administración distrital nuestro compromiso con el habitante de calle. Integración Social está buscando las diferentes localidades, los puntos en donde debe fortalecerse, los como tú dices, algunos están migrando, en donde como presentarles a ellos las alternativas que brindan integración social y de esta forma vamos a seguir trabajando muy de la mano con ellos. Para el ClassRex.